Hola a todos, espero que estén teniendo un bonito día. Este video es para informarles de una buena noticia. El día de ayer ha habido una publicación de una vocera del Miris en la cual ha establecido que aquellas familias que no hayan salido beneficiadas de ninguno de los bonos que está dando el gobierno puede salir beneficiada del bono familiar universal de los 760 soles previa inscripción a una plataforma que va a estar disponible a partir del 9 de mayo del 2020. Primero vamos a ordenarnos, recordemos que a la fecha existen cuatro bonos uno es el bono yo me quedo en casa que se pagaba 760 otro es el bono independiente que se pagaba 760 el bono rural que se va a pagar 760 y el bono familiar universal que se ha pagado 760 el tema del bono familiar universal como ya les indiqué en mi otro video es que es para todas aquellas familias que no hayan recibido ningún bono anterior pero sin embargo la otra condición es que ninguno de sus miembros los que conforman la familia no perciben ingresos por planilla ¿ok? si esa es su condición son beneficiarios del bono la plataforma de consulta va a estar disponible entre el 8 al 10 de mayo sin embargo el día 9 de mayo va a haber una plataforma de inscripción para el que dice ¿sabe qué? yo soy beneficiario del bono y yo debo inscribirme lo que no se sabe con exactitud es el día que va a estar la plataforma de consulta porque se entiende que si el día de la plataforma sale el 8 yo ya puedo consultar si estoy o no estoy y si no estoy recién procede a inscribirme ¿ok? pero el tema es que han establecido la fecha del 9 de mayo para que se establezca la inscripción ¿ok? aquí está la que estableció esta fue la misma ministra Ariel Aluna que estima que la plataforma de inscripción va a estar habilitada el día 9 de mayo sin embargo esta hace la precisión si ustedes conforman una familia y su papá o su mamá recibió el bono esa familia ya no va a recibir este bono de 760 ¿ok? siempre y cuando ustedes sigan formando la misma familia pero si de repente se abrieron y tienen su propia familia obviamente que ahí sí serían beneficiarios de este bono y se entiende que en la plataforma si es que no salen como beneficiados hay que inscribirse ¿ok? para el tema del bono rural la ministra ha establecido que a partir del lunes 11 de mayo ya se va a estar haciendo el pago efectivo ¿ok? recordemos que en el Perú hay 9 millones de hogares de las cuales 6.8 millones de hogares son los que están siendo beneficiados con estos bonos ¿ok? sin embargo del total de hogares que existe de los 9 millones el 25% se está en planilla por eso que a ellos no se le va a apoyar con el 75% de perdón a ellos no se le va a apoyar con el bono de 760 ¿ok? recordemos que por el bono yo me quedo en casa han sido beneficiados 2.7 millones de hogares por el bono independiente 800.000 hogares y por el bono rural 1.100.000 hogares ¿ok? entonces esa diferencia que conforman 2.3 millones de hogares son los que no han recibido ningún bono y van a ser beneficiados con el bono universal ¿ok? y la plataforma como les indicaba descripción va a estar disponible a partir del 9 de mayo suscríbanse al canal para que puedan tener las noticias de este tipo de bonos y ni bien se esté habilitada la plataforma yo les voy a explicar cómo hacer la inscripción vía online ¿ok? bien básicamente para esa era este video para darles esta noticia espero que les haya gustado el video y hasta un próximo video cuídense mucho